Música Yo empecé a jugar cuando estaba en la universidad. Aquel día no vino el profesor y fuimos a jugar al futbolín y al billar. Y pusimos, no me acuerdo ahora la cantidad de dinero, pero lo que sobró, pues decidimos echarlo a la ruleta. Y yo, en mi cabeza, como que pensó que era muy fácil ganar dinero de esa forma. Así empezó el infierno de Álex y su familia. El momento más duro es cuando me descubren mis padres de que he jugado, porque había cogido en casa joyas y las había vendido. Le costó, pero se dio cuenta de que no podía dejar el juego y acudió a terapia. Una de las cosas que más me asustó fue cuando me dijeron que era una enfermedad para siempre. De hecho, tuvo varias recaídas. Me bajé al casino borracho y me gasté todo el dinero, eso que había cogido. Y al subir, pues subiendo por aquí por una carretera, pasé por una rotonda y pensé en suicidarme, en acabar con todo. Ahora lleva seis años sin jugar, pero el miedo y los recuerdos siguen ahí. La ludopatía no te mata físicamente. Y entonces llegas a un estado de miseria contigo mismo, con tu familia, con tu entorno, que vas arrastrando poco a poco a todos. Porque tú ves que algo va mal, discutiendo cada dos por tres, a mí me veían llorar a todas horas. Entonces es una rueda. Arja fue su salvavidas. El ir a la asociación, eso es fundamental. Para ellos y para las familias. Por eso, Álex y Teresa ven necesario dar la cara, poner rostro a la ludopatía. Lo veo tan valiente. El que él se atreva a ir a dar las charlas para ayudar a la gente, me siento súper orgullosa de él. Tene Mújica, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán son nombres de algunas escritoras españolas que han tenido diferente suerte en su vida. Algunas llegaron casi a alcanzar la fama y otras vieron cómo sus obras sólo llegaban a conocerse muchos años después de morir. Hoy se celebra el Día de las Escritoras y la Biblioteca Rafael Azcona les rinde un pequeño homenaje. Tenemos que aprovechar para descubrir mujeres escritoras nuevas que igual no conocíamos y animarnos a visibilizarlas, a leerlas y a disfrutar con sus lecturas, que son textos que hablan sobre mujer, amor y libertad realmente interesantes. Los textos se han elegido a través de la comisaria Clara Sanchís y está liderado por la Biblioteca Nacional de España y junto con la Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación de Clásicas y Modernas. Debemos hacer este tipo de acciones para visibilizar en este caso todo el legado de mujeres que han sido invisibilizadas, silenciadas a lo largo de la historia. Y yo creo que además es un acto muy bonito porque es muy participativo. La lectura se repetirá esta tarde de 6 a 7 y tras las sesiones se abrirá un momento para la tertulia y el debate. Si el viernes asistimos a la firma del convenio con las ocho cabeceras de comarca, hoy hemos conocido que el gobierno se ha visto obligado a retrasar el de capitalidad con Logroño. El motivo, la falta de fondos. Según el portavoz del Ejecutivo, la partida asignada, 2,7 millones, está incompleta por las obras comprometidas por el ex consejero Carlos Cuevas cuando el anterior gobierno estaba en funciones. Cuando menos sorprendente que un gobierno en funciones pueda dedicar en esas fechas, además del 7 al 14 de agosto cuando se estaba negociando ya la posibilidad del nuevo gobierno, bueno, pues cuando menos sorprendente. En la semana del 7 al 14 de agosto, Cuevas dedicó cerca de 290.000 euros para convenios con siete municipios. Todos excepto uno del PP. Para el Ejecutivo actual ninguna intervención era de urgencia. Y ahora se está buscando la forma de reponer el dinero para Logroño. Ahora es imposible firmarlo. Hay que esperar o bien a conocer el precio final de las obras o en su caso si los servicios jurídicos declararan nulos de pleno derecho alguno de esos convenios, poder obtener también de ahí los fondos. De ahí que el gobierno no renuncie al acuerdo con el Ayuntamiento de la Capital y espere firmarlo en noviembre. Las nuevas tendencias en el contexto de la globalización mundial pueden ser una amenaza o una gran oportunidad, más aún cuando hablamos de un sector como el agroalimentario. De ahí la importancia de jornadas como esta sobre la mesa, los retos del modelo de negocio en la agricultura de aquí a 2025. Un sector que tiene mucho mérito vencer todas las dificultades que tiene porque la agricultura frente a otros sectores se enfrenta cada temporada a algo diferente, que es las inclemencias del tiempo. La industria no tiene estos problemas y el sector siempre con imaginación, con muchísimo esfuerzo y con mucho talento ha conseguido vencer cualquier dificultad. Una cosa está clara, el sector agrícola debe ser capaz de hacer frente a la revolución que le espera, marcada sobre todo por el nuevo consumidor. Está cambiando por los consumidores el tipo de alimentos que se producen y aquí tenemos una oportunidad importante en el sector de la agricultura porque muchas de las proteínas en base a animales se están sustituyendo por proteínas vegetales. Hay que entender cómo son los estilos de vida, faltos de tiempo, para ver cómo podemos acercar esos productos a los consumidores, el on the go, el ready to eat, ready to cook, todo lo que le facilite el tiempo. Nuevo perfil de consumidor que determinará hacia dónde debe virar el sector agrícola en un horizonte de futuro que por otra parte ya está aquí. Prometo por mi conciencia y honor cumplir finalmente... A ver, por favor, silencio, si os marcháis, marcharos, pero en silencio. Ha sido uno de los momentos en el que más se ha hecho patente la tensión provocada por el instante. Votos a favor, votos en contra. Como era de esperar la moción de censura para desalojar al socialista Javier Ruiz de la Alcaldía de Santo Domingo de la Calzada, se ha consumado hoy, lo ha hecho con los siete votos a favor de PP y Muévete Santo Domingo. Vamos a trabajar desde el centro, se lo digo desde ahora, desde el centro, pero centrados en Santo Domingo de la Calzada. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora sí, ahora toca trabajar por y para Santo Domingo. Ellos aludían así a la inacción del Gobierno integrado por PSOE e Izquierda Unida desde el pasado mes de junio. Los aludidos tienen clara su visión. Si les faltaba poco para llegar al acuerdo, tenían que haber asumido la responsabilidad el pasado 15 de junio, como la asumió el Partido Socialista. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis la fuerza de vuestro lado, pero no convenceréis porque para convencer es necesario persuadir. Como ocurre siempre en el teatro, los aplausos han sonado hoy también en el Avenida de Santo Domingo, pero, y esto no suele ser tan frecuente, los abucheos también se han dejado escuchar. Jóvenes que reúnen las características propias de la delincuencia juvenil, pues acciones muy violentas ante cualquier contrariedad, reacciones sin ningún tipo de empatía hacia sus víctimas. Así calificaba la policía el grupo de gamberros que sembró el pánico en Logroño durante julio del año pasado, con incendios de coches y garajes, siempre de madrugada. Empezaron haciéndolo por venganza. Según los responsables de su detención, después agravaron sus fechorías por el mero placer de delinquir. Ellos mismos se autodenominaban los payasos vengativos. El escenario al que se enfrentan ahora los cuatro acusados, todos jóvenes de entre 16 y 23 años, no es nada halagüeño. La Fiscaría podría pedir para ellos una pena mínima de cárcel de 41 años por tres delitos de incendio con peligro para las personas y 11 acusaciones más de daños, incluida aquí la rotura de marquesinas de autobús con un tirachinas y canicas de gran tamaño, efectuada durante la noche del 20 de julio de 2018 por uno de los detenidos y su novia. Hasta 70 agentes de la jefatura provincial se volcaron en el caso. La mayor preocupación nuestra era el riesgo que corría que corrieran la vida y la integridad física de las personas que viven estos inmuebles, sobre todo aumentando la peligrosidad a las horas a las que se producían. Tuvieron muy claro desde el principio que dada la gravedad de los hechos y la evolución delictiva de los autores, era necesario detenerlos cuanto antes. Muchas farmacias reciben peticiones para dispensar medicamentos sin receta. Mira, el de 600 miligramos no te lo puedo dar sin receta. De hecho, un 5% de los antibióticos que se consumen en España no han sido prescritos. Mientras estos mitos que se arrastran de que un antibiótico hace que una infección vírica dure menos tiempo o que la gripe se cura con antibióticos, pues habrá una presión por seguir utilizando estos antibióticos. Es algo sobre lo que hay que actuar según la Agencia Española de Medicamentos. Que ha organizado junto al Gobierno de La Rioja estas Jornadas sobre Inspección Farmacéutica. En ellas, hoy y mañana, se dan cita a 160 inspectores que velan por nuestra seguridad ante casos como este. Por poner un ejemplo, una falsificación de recetas que era un medicamento que luego lo utilizaban, era una red que la utilizaban luego en Marruecos para mezclarla con droga. El programa contiene más temas de actualidad como el abastecimiento de medicamentos. Te puedo dar otra alternativa si quieres. Te doy un genérico y estamos cubiertos. Y el nuevo plan de garantías. No va a haber desabastecimiento porque si no está en el mercado nacional, este plan de garantía de abastecimiento supondrá una importación del medicamento. También se está analizando el impacto del Brexit y los cambios que conllevará. Se han ido tomando las medidas necesarias para que no exista este impacto negativo. No prevemos que vayan a producirse problemas de suministro por causa del Brexit. Unas jornadas de sumo interés con un objetivo, proteger la salud de los ciudadanos. Bibliotecas para todos los públicos. Es el lema del Día Internacional de las Bibliotecas que se celebra el próximo jueves 24 de octubre. En La Rioja hay 67 clubes de lectura y ahora la novedad es que se han añadido dos digitales. Uno para jóvenes a partir de 12 años y otro sobre igualdad. El club de lectura digital que se va a lanzar tiene la pretensión de llegar a todo el territorio de La Rioja porque puedes acceder a participar en esos clubes de lectura siendo socio de cualquiera de las 24 bibliotecas municipales que existen en La Rioja. La Biblioteca Rafael Azcona acogerá también la semana del 24 al 30 de octubre actividades, muchas para los más pequeños. Va a haber una exposición sobre Ana Frank que inauguraremos el 24 de octubre dirigida a un público general y a niños y niñas mayores de 11 años. Habrá también un espectáculo infantil y los sueños, libros son... Se van a celebrar toda una serie de actividades en todas las bibliotecas, repito, en toda La Rioja, no solo en esta, como pueden ser presentaciones de libros, exposiciones, cuentacuentos, préstamos sorpresa, talleres de manualidades, juegos, lecturas... La Biblioteca de La Rioja ofrece además libros de lectura fácil para personas con dificultades.